Un doble atentado contra un club deportivo en Kabul el miércoles dejó al menos 20 personas muertas, entre ellas dos periodistas afganos. Las autoridades confirmaron un balance de 70 heridos entre civiles y miembros de las fuerzas de seguridad. De acuerdo con el Ministerio de Interior, el primer ataque se produjo cerca de las 18 horas locales en el barrio chiíta de Dashtuibarshi. Hasta ahora el atentado no fue reivindicado, pero según la policía fue perpetrado por un kamikaze que hizo estallar su carga en el interior de un club deportivo donde entrenaban atletas de lucha. El responsable del lugar dijo que el atacante mató a los guardias a la entrada del club deportivo antes de detonar su carga. Una hora después, un coche cargado de explosivos estalló cerca donde se hallaban periodistas y fuerzas de seguridad. Al menos cuatro reporteros resultaron heridos de acuerdo con la NAI, el grupo de apoyo a los medios en Afganistán. Tolo News, el mayor canal privado del país, confirmó que dos de sus periodistas murieron. El presidente afgano, Ashraf Ghani, expresó en un comunicado que un ataque contra civiles y trabajadores de medios de comunicación del país es un ataque contra la libertad de expresión y un crimen contra la humanidad.